El Parque de Bomberos de la capital vive la celebración de su patrón, San Juan de Dios, un cuerpo que solo en 2015 participó en más de 1.200 salidas y más de 500 incendios. Este servicio realizó un total de 1.221 salidas. Atendimos 590 incendios, de los que podemos destacar 100 de intervenciones en incendios en edificios, 10 en naves industriales o 79 intervenciones, entre otras, de incendios en vehículos. También dentro del área de los salvamentos, la estadística nos arroja un total de 174 intervenciones. Gran representación de la Corporación Municipal con el alcalde a la cabeza. El Ayuntamiento renueva su compromiso con los bomberos de Almería, habrá nuevas incorporaciones y nuevos medios materiales. El Ayuntamiento se ha comprometido a un aumento paulatino de la plantilla y a un programa de modernización de equipos, dotaciones e instalaciones del parque que poco a poco se irá poniendo en marcha. Todos somos conscientes de las dificultades económicas que estamos atravesando. No obstante, en el Ayuntamiento estamos decididos a seguir mejorando las condiciones de este servicio porque entendemos que una mejor capacidad técnica contribuye a garantizar la seguridad y la vida de los almerienses ante cualquier contingencia. El acto se ha cerrado con el reconocimiento a la labor de los bomberos que tomaron parte en dos acciones destacadas. La explosión de la comandancia, que supuso la muerte de un TEDAX, fue el incendio en una de las empresas alojadas en el PITA. Asimismo, se ha homenajeado a los agentes jubilados. El momento más emotivo ha llegado con el recuerdo de un compañero fallecido.